eso que vemos al fondo amigos es la entrada nada más y nada menos que al cerro de la silla acompáñenme en esta aventura impresionante, vámonos de aquí bueno amigos estamos comenzando esta aventura en el cerro de la silla y bueno aquí dejamos la parte de la ciudad y comienza este hiking por estos senderos impresionantes hasta la cima hasta donde está la antena que transmisora que hay aquí sobre Monterrey la famosa montaña cerro de la silla vámonos de aquí buenos días bueno para empezar el cerro de la silla es una prueba de tu condición física increíble mucha gente aquí ya bajando suben temprano ellos suben temprano y aprovechan la mañana y la frescura de la mañana para subir yo estoy subiendo un poco tarde pero se ve un lugar impresionante incluso hay gente que ha dejado a sus seres queridos aquí acompáñenme vengo de ahí no lo ha llegado a mí no lo ha llegado hasta el final de mes yo no lo voy a hacer un saludo no lo estoy no lo voy a hacer Ante nada siempre hay que tener respeto Por la gente que ha quedado aquí Su belleza Este lugar tan armonioso Y lleno de Dios Vámonos de aquí ¡Gracias!